El día de hoy, el viernes de eliminación. Sí señor, un punto lleva Laura, un punto Emiliano, cero Camilla y Agustina. Muy bien, muy bien, pero esto recién empieza, todavía hay posibilidades para todos. Y se viene ahora un juego que comenzó en esta sexta generación, pero ya dio mucho que hablar. Estoy hablando de preguntas fulminantes. Este juego que trata, sí, de hacerse la difícil al oponente, de tratar de fulminarlo. Tienen tres vidas por participantes, aquellos que respondan tres veces mal, que han eliminado las personas que restan en juego cuando se acaban las preguntas. Son las personas que suman puntos, ¿no es así, Jefe? Correcto. Perfecto, vamos a comenzar entonces ya las preguntas fulminantes. Acá están las preguntas y digo que esto es combate. Vamos a comenzar con las preguntas fulminantes. La primera será la señorita Camila, que ya está preparada. Y le digo, ¿cuántos centímetros cúbicos equivalen a 5 litros? ¿50, 5 mil o 50 mil? ¿Quién responde, Camila? Laura. Laura. A ver, ¿qué tal Laura? ¿Qué tal? 50. Incorrecto. Incorrecto. 5 mil. 5 mil. Repasamos entonces, Jefe. Bueno, todos tienen tres vidas. Menos Laura, que acaba de ser fulminante. Tiene dos vidas. Exactamente. Es el turno de Laura, justamente. Tendrá que responder, tendrá que decir quién responde, en realidad. ¿Cuál es la capital de India? Calcuta, Nueva Delhi o Bombay. ¿Quién responde, Laura? Emiliano. Emiliano. Mirá vos. A ver. ¿Qué dirá Emiliano de todo esto? La A. La A. Jefe, Val. Su respuesta de Calcuta ahí es incorrecto. Incorrecto. Fulminado Emiliano. Nueva Delhi era la respuesta correcta. Exactamente. Una vida menos para Emiliano, una vida menos para Laura. Además, siguen con tres vidas. Es el turno de... Agustina. Es el turno de Agustina, exactamente. Ahí va a estar Agustina, que va a decidir quién responde la siguiente pregunta. ¿Qué es un equino? ¿Es una vaca, una oveja o un caballo? ¿Quién responde, Agustina? Emi. Emi. ¿Otra vez Emi tendrá que responder? La C. Correcto. La C era un caballo y es correcto. Se salva Emiliano. Pero será su turno ahora. Y le voy a pedir a los participantes que por favor digan la respuesta completa. Perfecto. No la opción. ¿Escucharon todos? Sí, sí, están de acuerdo. Bueno, es el turno de Emiliano. Le voy a preguntar de qué película animada es Remy, uno de los personajes protagonistas de Ratatouille, de Intensamente o de Cars. Emiliano, ¿quién responde? Laura. Laura. Le devuelve el favor a Laura. ¿Qué dirá Laura? Ratatouille. Correcto. Correcto. Contesta bien Laura y entonces mantiene las dos vidas que le quedan al igual que Emiliano. Bueno, los demás con tres. Así es. Es el turno de Camila. Vuelve a comenzar la ronda de preguntas. Le pregunto a Camila. ¿Cómo continúa la famosa frase de Tato Gores? Vermut con papas fritas y good night y good show y very good. ¿Quién contesta? Laura. Laura. ¿Otra vez? ¿Quién dirá Laura? Good night. Incorrecto. Vermut con papas fritas y good show. Good show. Claro. Yes, chief. Fulminada Laura. Le queda una sola vida a Laura. Atención. Ay, ay, ay. Atención. Irán todos por Laura ahora que le queda una sola vida. Recuerden que el día lo están ganando Laura y Emiliano. Correcto. Con un punto. Por lo cual hay que estar atentos a que sus compañeros no le den las preguntas para que se equibuquen. Continuamos el turno de Laura justamente. La pregunta es ¿Cuál es el nombre del Vasco Arrubarrena, el director técnico de Boca Junior? ¿Es Rodrigo, Roberto o Rodolfo? ¿Quién contesta, Laura? Emi. Emi. Emi, Emi, Emi tendrá que responder. ¿Y qué dice Emiliano? Me la puede decir. A vuelta, por favor. Claro. ¿Cuál es el nombre del Vasco Arrubarrena, el director técnico de Boca Juniors? ¿Rodrigo, Roberto o Rodolfo? Roberto. Incorrecto. Fulminado, Emiliano. Rodolfo es la respuesta correcta. Rodolfo. Y entonces, jefe. Bien. Les queda una sola vida a Laura y Emiliano y sus tres vidas para Camila y Agustina. Muy bien. Parece que entendieron el juego los participantes porque los dos que tenían un punto ganado en el día están ahí al borde de la eliminación en este juego. Continuamos. Es el turno de Agustina. Le voy a preguntar. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de la Unión Europea? 12, 20 o 15. ¿Quién responde, Agustina? Emi. Emi. Ay, ay, ay. ¿Obligado a contestar bien, Emiliano? 15. Incorrecto. Fulminado. Eliminado Emiliano y queda fuera de competencia. Fueron tras él. Y la respuesta correcta era 12 estrellas. 12. Quedó eliminado Emiliano, por lo cual sabemos que no va a sumar un puntito él. Continuamos. Bueno, era el turno de Emiliano, pero quedó eliminado. Volvemos a comenzar con Camila, entonces. Le voy a preguntar a Camila. ¿Cuántos millones de seguidores tiene aproximadamente Lali Espósito en su cuenta de Twitter? ¿3.6, 4.6 o 5.6? ¿Quién contesta, Camila? Laura. Laura. Laura, ¿qué dice? Podría ver las opciones de vuelta. Sí, sí. ¿Cuántos millones de seguidores tiene aproximadamente Lali Espósito en su cuenta de Twitter? 4.6. ¡Incorrecto! ¡Ulminada Laura! ¡Y eliminada! Sí, señor. Y 3.6 era la respuesta correcta. Pareciera que Camila y Agustina se han puesto de acuerdo para eliminar a aquellos que ya tenían un puntito en lo que va del día. Y está muy bien. De eso se trata este juego. Misión cumplida. Quedaron eliminadas Emiliano y Laura. Y por lo cual quedan en juego Camila y Agustina. Y será el turno de Agustina. Le voy a decir Agustina. Bueno, obviamente le hago la pregunta a Agustina, pero tiene que responder Camila, jefe. ¿No es así? Así es, señor. Perfecto. A ver. A ver. Vamos a hacer así. A ver. A partir de ahora va a responder la participante a la cual le haga la pregunta. O sea que ahora va a responder Agustina. Perfecto, perfecto, perfecto. Va a responder Agustina entonces la pregunta es. ¿Qué estudia la ideología? ¿Estudia a los insectos, a las rocas o a los peces? ¿Agustina? ¿Insectos? Incorrecto. Incorrecto. Fulminada, Agustina. La respuesta correcta era los peces. Los peces. Es el turno entonces ahora de Camila, jefe. ¿Cuántas vidas le quedan a Agustina? Dos vidas a Agustina, tres a Camila. Muy bien. Es el turno de Camila que tendrá que responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el caballo de Don Quijote? ¿Bavieca, Rocinante o Mr. Ed? Ah, eh... Rocinante. Correcto. ¡Correcto! Mantiene sus tres vidas Camila porque contestó bien. Será el turno, ahí lo ven en pantalla la vida de cada participante. Será el turno de Agustina de contestar. La pregunta es la siguiente. ¿Cuántas fichas de cada color tiene un juego de damas? ¿18, 20 o 22? ¿22? Incorrecto. Fulminada, Agustina, jefe. ¿Cuántas tiene? 20 fichas. 20 fichas. Y le queda una sola vida a Agustina y tres a Camila. Sí, señor. Gran ventaja para Camila. A ver si la puede aprovechar. Porque la siguiente pregunta es para ella. Agustina, ¿cuántos premios Balón de Oro tiene Messi tras ganar en el último hace unos días? ¿Tiene tres, tiene cuatro o tiene cinco? Cinco. ¡Correcto! ¡Correcto! Hace ya unas semanas que ganó Messi el quinto Balón de Oro. El récord total. Es el momento de Agustina. Tiene que responder a la siguiente pregunta. ¿Qué joven estrella pop cumple años el primero de marzo? Justin Bieber, Miley Cyrus o Selena Gómez. Obligada a contestar bien, eh, Agustina. Atención. De lo contrario, este punto será para Camila. Justin Bieber. ¡Correcto! ¡Correcto! Saca la lengua, me parece que no la sabía, Agustina. Pero acertó, acertó. Sí, sí, Justin Bieber cumple el primero de marzo y se mantiene en juego, Agustina. Será el turno ahora de Camila. Le hago la pregunta. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ataca al hígado? ¿La hepatitis, la artrosis o la cifescolosis? La hepatitis. ¡Correcto! ¡Correcto! Acierta, Camila. Muy bien, Camila, eh. Tiene tres vidas todavía. Sí, claro. Agustina, por lo contrario, está obligada a contestar bien. Si no, queda eliminada. Le voy a hacer esta pregunta a Agustina, entonces. ¿En qué ciudad de Santa Fe nació Javier Mascherano? ¿En Rosario, en Reconquista o en San Lorenzo? ¿En San Lorenzo? ¡Correcto! ¡Correcto! En San Lorenzo. Sí, sí, así es. Contesta bien Agustina y se mantiene en juego, eh. Está ahí al borde Agustina. ¡Dura pelea! Pero, sí, dura pelea, exactamente. Será el momento ahora de Camila, que tiene el apoyo de la tribuna roja. Le voy a preguntar a Camila. ¿Con qué parte del cuerpo hacen el zumbido las abejas? ¿Con las antenas, con las alas o con las patas? ¡Dale, Camila! ¡Basta! ¿Con las antenas? ¡Incorrecto! ¡Correcto! ¡Con las alas, jefe! Así es, señor. Claro, con las alas al volar. Contesta mal Camila y será el turno de Agustina. Una vida menos para Camila. Una vida menos, sí, sí, sí. Tiene menos presión Camila, porque hasta el momento tenía tres. Bueno, ahora perdió, tiene dos. Pero Agustina está obligada a contestar bien. Ahí se muerde los labios, Agustina. Tendrá que responder a la siguiente pregunta. A ver. ¿Cómo se llama el mono, amigo de Dora la Exploradora? ¿Se llama Tico, Chito o Botas? Botas. ¡Correcto! ¡Correcto! Sí, 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 se llama Botas, sí, porque usa Botas, usa Botas, el monito. Correcto, responde Agustina y se mantiene en juego, ¿eh? A pesar de tener una sola vida, será el momento ahora de Camila. Tendrá que responder a la siguiente pregunta. ¿Cuál era el apodo de Juan Manuel Fangio? ¿El chueco, el tuerto o el veloz? Eh... No sé. Eh... El chueco. ¡Correcto! ¡Correcto! Tiró a acertar y acertó. Mantiene las dos vidas Camila y será el momento de Agustina ahora obligada a contestar bien. Voy a hacer la siguiente pregunta, Agustina. Agustina, ¿con qué hechizos Harry Potter y Hermione pueden proteger una casa? A ver. ¿Con el hechizo Protego Totalum? ¿Con el hechizo Vivendis Protectum? ¿O con el hechizo No Passis Nadus? Protego Totalum. ¡Correcto! ¡Correcto! Hechizado y contesta bien Camila, muy bien, muy bien. Mantiene, se mantiene en juego Agustina a pesar de la presión. Es el momento de Camila. Y le hago la pregunta, ¿cómo se llama el jefe de los Minions en mi villano favorito? Se llama Gru, Pri o Fla. Esta es la C, Gru. ¡Correcto! ¡Bien! ¡Sí, la sabía, claro! Es Gru, Gru el villano. Contesta bien Camila, mantiene sus dos vidas, mantiene la ventana. Déjeme decirle algo, señor. Quedan cuatro preguntas nada más. Si las dos participantes quedan con vida luego de las cuatro preguntas, ambas se llevan punto. Muy bien, perfecto. Por lo cual, si quedan cuatro preguntas, está obligada Agustina a contestar bien dos. Está ahí nomás. Tuvo una buena racha, a pesar de perder dos vidas a lo largo del juego. Se mantiene, tiene una buena racha, tiene que contestar bien las dos que le vienen. Voy a hacer la primera de esas dos y dice, ¿cómo se llama el protagonista de las locuras del emperador? ¿Se llama Inca, Chamán o Cusco? Cusco. ¡Correcto! ¡Correcto! 50% adentro para Agustina. Es el turno de Camila. Camila, ¿cuántos jugadores componen un equipo de rugby? ¿De qué? ¿De rugby? ¿Cuántos jugadores componen un equipo de rugby? ¿5, 11 o 15? ¿15? ¡Correcto! ¡Correcto! Es el momento de Agustina y sí, es la última pregunta para Agustina y está obligada a contestar bien. Atención Agustina. ¿Cuántos años tiene la China Suárez? ¿21, 23 o 25? ¡Correcto! 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 Y de esta manera se asegura un punto Agustina. ¡Sí, señor! Y Camila, jefe, también. Así es, señor. Punto para Camila y para Agustina. Punto para Camila, punto para Agustina. Punto para Agustina. Punto para Agustina.